Hola amigos, ¿qué tal? Hoy nos toca compartirles los estrenos destacados de Disney Plus y Star Plus para el mes de julio. Si te interesan los estrenos de Star Plus, empieza en el minuto que saldrá en la pantalla. Recuerda apoyarme suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Aclaro que Disney generalmente lanza sus estrenos durante el mes, así que te invito a seguirnos en Facebook e Instagram para estar al pendiente. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos con los estrenos para Disney Plus. A partir del primero de julio tendremos la película de comedia infantil de 1994, Cuidado, Bebé Suelto. Y también tendremos un nuevo episodio de la serie Leyendas de Marvel. En este caso veremos un previo a Thor, Amor y Trueno. Para el día 8 de julio tendremos las primeras dos películas del Hombre Araña de Tobey Maguire, además de las dos películas del sorprendente Hombre Araña de Andrew Garfield. Y también tendremos la película de Spider-Man Homecoming de Tom Holland. Y además en este día tendremos la película de comedia infantil de 2011, Los pingüinos de papá, protagonizada por Jim Carrey. Para el día 13 de julio tendremos la serie original de comedia y drama, Papás por encargo. Sigue la historia de California, una niña que desde muy pequeña ha sido cuidada por sus tres padres adoptivos, Miguel, Diego y Morgan. Todo iba muy bien hasta que California recibe un regalo misterioso de su madre a sus 13 años. Pasando al día 15 de julio tendremos la película de fantasía adolescente original de Disney, Zombies 3. Es el último año de Seth y Addison en Seabrook y todo está mejor que nunca. La ciudad por fin acepta que los monstruos son parte de Seabrook y se ha convertido en un refugio para monstruos y humanos. Continuamos con el 20 de julio donde llegará la serie original de drama juvenil, Todo igual o no. Carol y sus amigas se preparan para afrontar un nuevo año de clases, playa y diversión en su adorado río de Janeiro, pero su amistad será puesta a prueba. El día 22 de julio tendremos la película animada de aventura del 2008 Horton y el mundo de los quién. Además, la película de comediodrama del 2020, This is the year. En un último esfuerzo por ganarse a la chica de sus sueños, un nerd del último año de secundaria y sus mejores amigos se embarcan en un viaje por carretera para ver a su banda favorita en el festival de música más grande del año. Seguimos con el 27 de julio donde tendremos la temporada 3 de la serie original High School Musical, el musical La Serie. Y también tendremos las primeras 5 temporadas del sitcom Black Ash. Y finalmente, el 29 de julio tendremos la película de drama y acción del 2019, Tim Markle. Llegamos a los estrenos de Star Plus. El 1 de julio tendremos la película de terror y comedia del 2020, Bad Care. Además, tendremos la película de comedia y drama del 2021, El Buen Patrón, protagonizada por Javier Barden. Y por último, en este día tendremos la película de acción y aventura del 2014, Pompeya, protagonizada por Kim Harrington. Para el día 6 de julio tendremos la miniserie de drama de Lude's Voice. Roger Ailes, fundador del canal conservador Fox News, cambió la forma de entender la política. Roger fue uno de los hombres más influyentes de Estados Unidos, ya que colocó hasta cuatro presidentes en el despacho Oval trabajando como asesor. También en este día tendremos la temporada 2 de la serie de drama Wu-Tang en American Saga. Y también tendremos el documental Capted Audience. El documental es sobre el caso de Steiner, que cautivó al país cuando el niño de 7 años fue secuestrado en su ciudad natal en California en diciembre de 1972. Y luego cautivó al país nuevamente cuando regresó con su familia como un niño de 14 años en marzo de 1980. Para el día 8 de julio tendremos la película de acción y aventura del 2009, Watchmen, dirigida por Zack Snyder. Además tendremos la película de romance y drama del 2020, Emma, protagonizada por Anya Taylor-Joy. El día 13 de julio tendremos la temporada 3 de la serie animada de ficción Solar Opposites. Continuamos con el 15 de julio, donde tendremos la película de suspenso y crimen de 2021, Fuera de la Justicia. Un guardaboz que es jubilado intenta ayudar a una mujer después de presenciar un crimen y se encuentra huyendo del corrupto departamento de policía de un pueblo rural de montaña. Y también tendremos la película de terror y slasher del 2017, Culto a Chucky. Para el día 20 de julio tendremos la película animada de comeda del 2022, Bots Burgers, la película. Seguimos con el 22 de julio, donde llegará la película original de acción y drama, La Princesa. Cuando una princesa se niega a casarse con un sociópata cruel, es secuestrada y encerrada en una torre del castillo de su padre. Con su vengativo pretendiente decidido a tomar el trono de su padre, la princesa debe salvar el reino. También en este día llegarán las primeras ocho películas de la saga Rápidos y Furiosos. La película de romance y drama del 2019, Cerca del Horizonte. También en este día llegará la película de drama y romance del 2020, Monday, retonizada por Sebastian Stan. Y también tendremos la película de comedia y aventura del 2021, Clifford el gran perro rojo. Un rescatador de animales le entrega a la joven Emily un cachorro rojo que en poco tiempo se convierte en un sabueso gigante. Mientras su madre está viajando por negocios, Emily el gran perro y su divertido e impulsivo tío viven una aventura. Seguimos con el 26 de julio donde tendremos la miniserie original de drama Santa Evita. Sigue la intrigante historia de la primera dama argentina, Eva Perrón, tras su muerte por cáncer cervical a los 33 años en 1952. Y cómo sus restos, embalsamados tras ser desvelados ante millones de personas, fueron secuestrados por la dictadura militar en 1955. ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT? Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? Y por último, el 29 de julio tendremos la película de drama del 2022, Not Okay, protonizada por Dylan O'Brien. Una joven desesperada por amigos y fama finge un viaje a París para actualizar su presencia en las redes sociales. En el mundo real tiene lugar un incidente aterrador que se convierte en parte del viaje imaginario y que ella deberá resolver. También tendremos la película de comedia y aventura del 2019, La Odisea de los Giles. Además, el documental de Elon Musk, que nos mostrará la vida de Elon y sus innovadoras ideas en tecnología. También tendremos la película de acción y ficción del 2003, Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas. Continuando en este día, tendremos la película de drama y suspenso del 2017, El Libro de Henry, protagonizada por Naomi Watts y Jacob Tremblay. Finalmente, tendremos la película de terror y suspenso del 2022, Screen. 25 años después de que una racha de asesinatos brutales conmocionara la tranquila ciudad de Woodsburg, un nuevo asesino imitador se ha puesto la máscara de Ghostface para resucitar sus secretos del pasado. Y estos son los estrenos destacados para Julio, comenta tu estreno más esperado del mes. Además, les recuerdo que hacemos videos de estrenos de cada mes para Netflix, Prime Video y HBO Max. No te olvides apoyarme suscribiéndote al canal y deja tu like si esta información te resultó útil. Eso fue todo, nos vemos, hasta la próxima, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!